¡Un saludo! ¡Andrés! 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 ¡No, no, no, no! ¡En plan y salen! ¡En plan y salen! ¡En plan y salen! ¡Para que vayan cambiando a todos los autógrafos también! ¡El 5. рубáter de Bacu! ¡Algo pronto al más! ¡Fad gernelaque! ¡ fique calzado entre la punta y salen! ¡Vaya! ¡Se están tomando una peluche! ¡Ya pase el belotante! ¡3 !! ¡Aquí no! ¡Ven! 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 ¡Selgo, selgo! ¡Entran y saliendo! ¡Entran y saliendo! ¡Entran y saliendo! ¿Y los que siguen? ¿Lo que siguen ahora? ¡Tien! ¡Pazando! ¡Hazla! ¡Va, va! ¡Va, vaja! ¡Espacito, entran! ¡Entran y saliendo! ¡Espan y saliendo! ¡Eso lo sigue! ¡Oh! ¡Eso lo sigue! ¡Suscríbete al canal! ¡Amiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Eleaah! 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 ¡Salve, salve! ¡Salve, salve! ¡PRESIDENTE! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! Y bueno, el sombrero que vemos que trae, el de Moriachi, dice en el ala, presidente Andrés, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! 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 Acabo de tratar que este ha sido uno de los estados más difíciles, fueron 30 años de gobiernos panistas aquí, y además de eso... Ya, a la prensa, a la zona de prensa, por favor. Ya está aquí el de prensa, luego, luego. ¡ 오도s! ¡Ostosapan! ¡Ostosapan! ¡Apiducina! ¡Ostos Banquivo! Ya ayudame, no vamos ya al de prensa, por favor. ¡Que se oiga! ¡Que que se oiga! ¡Que oiga dos GRECES! ¡El de Prensa Nacional! ¡No es el grador! ¡Gol! ¡Gol! ¡Presidente! 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 Es un honor estén en esta ciudad, que se oiga, que se oiga, 2 mil veces. ¡Presidente! 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 ¡Pres ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Es un honor! ¡Fuerte aplauso! ¡A nuestro presidente electo! El licenciado Andrés Manuel López Obrador que se encuentra con nosotros ¡Presidente! 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 Muchas gracias a todos por asistir a esta gira de agradecimiento y así como y así como Juárez transformó a México en la reforma Madero